El Servicio de Montaña de la Guardia Civil ha rescatado un total de 531 personas, de las que resultaron 330 ilesas, 163 heridas y 38 fallecidas, en las 331 intervenciones que ha llevado a cabo durante el periodo invernal, comprendido desde el mes de noviembre del pasado año hasta el mes de abril de este año. El senderismo, la progresión por terreno abrupto y el esquí de montaña son las actividades más practicadas y en las que se han precisado más rescates, principalmente por extravío, tropiezos y problemas físicos de los montañeros. Los excursionistas con falta de nivel técnico e inexperiencia son los más accidentados. Respecto a la edad de las víctimas accidentadas, la Guardia Civil ha contabilizado un total de 117 personas con edades comprendidas entre los 31 a 40 años, 114 con edades comprendidas entre los 19 y los 30 y 89 entre los 41 y 50 años. El mayor número de accidentes han ocurrido en la comunidad autónoma de Aragón, seguido de Andalucía y Baleares.